El reportero del pueblo es Cositotec, simplemente eso le voy a decir, correlón, pero el otro día cuando yo lo desahueve acá, se fue y no volvió, se va a llorar al baño, pero cuando me ve en vivo, un poco se arrodilla ahí. ¿Cómo que baño, señor? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo hacía el baño? El criado usted, ¿no? El criado usted, ¿no? Se conoce la idea del mar, ¿no? Se conoce usted. Guarda, señor, su palabra, señor modelo, ¿cómo hacía en el baño, señor? ¿Qué es eso? De la mague, de la mague, señor. Ahí está, ahí está. Ah, en el amague se conoce. Ah, ya, sí, no, no, conmigo, 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 conmigo. Sí.